Con una edición miniatura de la Constitución Bolivariana en una mano y la Carta de las Naciones Unidas en la otra, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó a la Unión Europea, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España por el ultimátum, planteado en simultáneo el sábado por sus líderes instando al gobierno de Nicolás Maduro a convocar elecciones en ocho días si no desea que ellos reconozcan al titular de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, como presidente encargado de ese país. Comprendo que haya gobiernos satélites de Estados Unidos, pero, ¿Europa, ponerse a la cola de Estados Unidos? No tanto del país, del gobierno de Donald Trump, Europa dándonos ocho días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para darle plazos o ultimátums a un país soberano? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista y yo diría hasta infantil? Interpeló a Arreaza durante la sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU. El canciller reiteró su denuncia sobre contra Estados Unidos por lo que consideró un «intento de golpe de Estado», pidió «respetar la autodeterminación de los pueblos», pero aclaró que Maduro aún tiene la «voluntad» de dialogar con Washington. Por su parte, el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró el sábado que no aceptará un diálogo «falso» con el gobierno de Maduro ni en lecciones que no tengan las condiciones reales, dos de las opciones puestas sobre la mesa por el Palacio de Miraflores para destrabar la crisis política, económica y social en el país. Guaidó, titular de la Asamblea Nacional AN, insistió en su ofrecimiento de amnistía para los miembros de las fuerzas de seguridad que se pongan «del lado del pueblo» al publicar los considerandos de la Iniciativa, eliminación de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones que se han producido desde el 1 de enero de 1999 hasta la actualidad. Iniciativa